Bueno, no te preocupes, si eres delincuente en Jalisco no pasa absolutamente nada. Pero si eres una persona que trabaja, si eres una persona que tiene un patrimonio, sí tienes por qué preocuparte. Este abuso de poder ya se hizo común en Jalisco con la gente, como nosotros. Los que trabajamos, los que tratamos de salir adelante. Pasó en Miramar, donde ahora el gobierno federal dice, nosotros no tuvimos nada que ver con este desalojo, que fue un desalojo rompiendo todos los derechos humanos, rompiendo todas las leyes, y ahora con la pregunta, ¿a quién demonios se le ocurrió? Bueno, pero esta otra manera de cómo quitaron a pepenadores que también se estaban manifestando, ¿y por qué crees que se estaban manifestando? Porque quieren trabajar, su trabajo es pepenar. En la basura sí, prefieren trabajar en la basura que dedicarse a la delincuencia. ¿Qué fue lo que pasó? Los sacaron de la jugada, no hablaron con ellos, no hubo ningún diálogo, prácticamente los tiraron a la basura y se atrevieron a manifestarse y nuevamente el abuso de poder. Hay una imagen de que les están dando hasta cascasos, los tratan como si fueran, perdón, iba a decir como si fueran delincuentes, pero no. Aquí en Jalisco a los delincuentes se les respeta, se les cuida, no puedan hacer absolutamente nada. Esa es la realidad. Gente que está dispuesta a trabajar en la basura, es tratada como basura, los detienen, rompen los derechos humanos nuevamente y hacen y deshacen a su antojo. Ese es el mensaje que se está mandando en Jalisco actualmente. Si tú te dedicas a hacer tropelías, si desapareces mujeres, si asaltas, si eres un ratero, si te robas acá, si matas a alguien, no te preocupes, tienes total impunidad. Pero la gente que trabaja, la gente que trata de salir adelante, hay sí todo el peso de la ley, hay sí todos los antimotines, hay sí nada. Ese es el mensaje, un mensaje donde en Jalisco el que la hace no la paga y en Jalisco el que quiere salir adelante, el que trabaja, hay sí todo el peso de la ley y eso no lo debemos permitir. Así de fácil. Ahí les voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!